Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal, Lau, Franco, Fer? ¿Todo en orden? Todo muy bien. Che, no sé si se dan cuenta en el gobierno, me imagino que sí, porque no son boludos, creo. Pero estamos entrando en una rueda en la cual sube el colectivo. Lo anunciaron que hace dos, tres días. Sube la nafta. Y ahora ya están avisando los del colectivo que obviamente el precio que anunciaron hace dos, tres días les quedó viejo porque no contempla el nuevo valor del combustible. Y eso está pasando cada vez más seguido. En todos los sectores. En todos los sectores. Y también está pasando en el dato, que es en el que terminan siempre estas crisis, que es que la recaudación está cayendo. Se supo ayer que la recaudación en términos reales cayó una barbaridad, creo que 18%. Es decir, el Estado recauda por impuestos, por la caída de actividad, prácticamente una sequía. La sequía fue al 20 y pico por ciento de... Entonces, eso significa que el ajuste que habían planificado, si asumimos que habían hecho las cuentas bien en un primer momento, ya les queda cortísimo. Porque para no tener déficit, ahora además tienen que recortar toda esa parte que dejaron de recaudar. Entonces van a anunciar más ajustes, que va a hacer caer aún más la actividad, que va a hacer caer aún más la recaudación. Y va a hacer que no se llegue nunca a ese objetivo del déficit cero, que supuestamente es el único ancla para que en algún momento se frene esta inflación. Bueno, mentira, en realidad el único ancla somos nosotros. Pero ya estamos en esa dinámica de rueda de hámster, donde, bueno, el hámster obviamente también somos nosotros. No sé si ustedes están percibiendo lo mismo, pero no sé si desde el gobierno se están dando cuenta o tienen alguna idea de frenar esto. Es el círculo vicioso típico de estas políticas neoliberales, que siempre han buscado lo mismo, el déficit cero, que en una economía en recesión empiezan a recaudar menos. Y es esto que nunca se llega, como comentas, ¿no? La verdad que, por lo menos en esta ocasión, ya lo de Macri había pasado, y eso se cubría con endeudamiento, duró dos años hasta que no duró más. Acá tuvieron la precaución de no eliminar las retenciones. Lo que hizo Macri de movida fue eliminar las retenciones, recaudaba menos. Acá, teniendo en cuenta ese antecedente, Caputo no las eliminó. Así es. Incluso las subió para los productos regionales. Pero igual, al caer tanto, al enfriar tanto todo el consumo y lo que se espera para las próximas semanas, el resultado va a terminar siendo lo mismo. Por eso esas políticas nunca han terminado de funcionar, ¿no? Y estaba claro, y lo había dicho Massa, o sea, en un contexto donde Argentina iba a recibir muchos dólares este año, no tenía sentido enfriar tanto la economía ni provocar esta recesión. Y los efectos del nuevo aumento de la nafta, ¿no? Digo, las consecuencias que ello va a traer. De toda la economía. Absolutamente. Es decir, van a seguir los aumentos y con eso va a seguir cayendo el consumo. Digo, no, es una especialización que no se pregunta cuándo y dónde termina. Sí. Ayer se viralizaron en las redes, hay muchos. Yo diría que veamos un par. Los videos de Massa diciendo, bueno, si mi ley hace lo que dice que va a hacer, la nafta se va a ir a 800 pesos. La campaña del miedo. Y se fue. Veamos un par y después también comentar algo sobre los argumentos que están usando en el gobierno ante este tipo de aumentos y cómo se dejan en los tallos a sí mismos. Pero repasemos la campaña de miedo. Escuché al otro candidato decir que la solución era liberar precios. Quiero decirle claramente a los argentinos que ahí aparecen los dos modelos de país. Con la liberación de precios que propone mi ley, la nafta valdría 800 pesos. Hoy está 320. Tienen que saber quién paga el costo. Porque en definitiva, nosotros tenemos la suerte de ser un país que tiene la cuarta reserva mundial de shale oil, de petróleo. Y obviamente que tenemos que incrementar nuestras exportaciones. Pero tenemos que lograr que los argentinos accedan a combustible barato porque eso hace competitiva nuestra industria, nuestra logística, el valor del precio del taxi, del colectivo y también el valor del precio de la verdulería cuando el verdulero va al mercado central a buscar mercadería. Y obviamente el valor del laburante que va a laburar con el auto todos los días. No se puede plantear de un día para el otro llevar la nafta de 320, 800 pesos porque eso es destruir la economía del bolsillo de los argentinos. Gracias. Bueno, elegimos al que habla con el perro muerto. La verdad que el contraste visto retrospectivamente es tremendo. A mí cuando escuché el nuevo aumento de naftas me surgió dos cosas. Estuve escuchando que me llamaron, me parecieron que pasaron un poco desapercibidas. Una, que junto con la liberación de los precios de nafta no escuchamos que dieron marcha atrás con las exenciones impositivas que le había otorgado Massa. Porque siempre se dice, ¿no? Massa pisaba, Massa pisaba, pero Massa también a los sectores que aceptaron que les pisen los precios les daba cosas. Bueno, esas cosas en este caso los beneficios los siguen teniendo. Con lo cual, digo, gran momento para las petroleras. Sí, había que ponerse una petrolera. Dos, también escuché que hablan de que para llegar al precio internacional, estos que les venimos diciendo, si todo se liberaliza en términos de comercio exterior, ¿cuál es el incentivo de vender más barato acá cuando podés vender afuera? Se habla de que todavía le faltaría un 20%. Así es. Digo, ¿no? Spoiler para adelante. Sí, y pensando, porque cuando se habla de subsidiar el precio de lo que vos producís para no pagarlo al mismo precio que en el mercado exterior, obviamente están argumentos desde el punto de vista del consumidor, del ciudadano de a pie, como pasaba con la carne que lo discutíamos ayer y demás. Pero en el caso del combustible, además, significa un diferencial positivo para tu industria. Los países que producen combustible, que producen energía de alguna forma, tienen una industria más competitiva, es decir, en mejores condiciones de vender, de exportar, de salir a competir por mercados, que aquellos países que tienen que comprar la energía porque no la producen. Entonces, poner la energía en la Argentina al mismo precio que vale internacionalmente, no solamente está haciendo que nosotros paguemos más la factura de luz o el tanque de nafta, sino que está metiendo un palo en la rueda de la industria nacional. Es un tema de un problema para el desarrollo del país. Ahora, la misma lógica de cuando Macri puso a Aranguren, el CEO de Shell, a cargo del área, el Ministerio de Combustibles, y ahora pones a Techin, la petrolera de Techin. Les tocaba a ellos, era como el conejo en el jardín de infantes que una semana se lo llevaba a cada uno. Bueno, te dan el Ministerio de Energía un gobierno a cada una de las petroleras. A cargo de YPF, ¿qué lógica estás haciendo? La lógica que van a tener las petroleras para maximizar sus ganancias, ¿no? Llevar el precio internacional. No hay ninguna lógica de la producción nacional, de qué visión tenés vos de economía, qué es lo que querés que produzca el país, cómo querés que lo produzca. No, porque eso es toda una visión del Estado, que ellos dicen que el Estado no tiene que existir. Ahora, le sumo otro, digamos, no vamos a deprimir esta mañana, le sumo otro elemento que a mí me preocupa mucho, es que si vamos a depender de los precios internacionales, si el escenario es medio oscuro en Argentina, chicos, el mundo no está pasando un buen momento. O sea, vos tenés Medio Oriente que ayer Israel atacó, o sea, bombardeó con un dron, no estamos hablando de una explosión como vimos en Gaza, pero atacó la capital de otro país, Líbano. ¿Para qué? Para matar al número de Ojejamas, que lo mató. Y yo se le pasó entre paréntesis y demostró que cuando quiere matar a una sola persona y hacerlo quirúrgico, puede, pero bueno, otra discusión. O sea, tenemos una de las regiones que más produce y que más influencia en el precio internacional del crudo, que termina en combustible, posiblemente en llamas. El otro conflicto que tenemos, que el año pasado, no, el ante año pasado, generó un aumento muy grande internacional de los combustibles, que es la guerra entre Ucrania y Rusia, todos están diciendo de los dos lados que está escalando. Vimos nuevos bombardeos, nuevos ataques de ambas partes. Con lo cual, además, les cuento que se acaba de cerrar uno de los principales pasos de comercio internacional, que es el Mar Rojo, porque hay un aumento de ataques. Tenemos el Mar de China, donde pasa el 25%, creo, del comercio internacional. O sea, estamos en un momento donde la conflictividad armada está creciendo, se está multiplicando, y va a afectar indefectiblemente al comercio exterior y los precios internacionales. Si nosotros nos sometemos a que nos manejamos solo con precios internacionales, vamos a bailar, digamos, a un ritmo que va a ser todavía más difícil enfrentar lo que ya estamos enfrentando. Bueno, un detalle que no es menor, es que esta suba de precios se da todavía con el barril criollo en vigencia, que es el que diferencia el precio del barril en boca de pozo nacional del internacional. En el proyecto de ley que mandó mi ley al Congreso, el megaproyecto, proyecto Omnibus, o como le quieran decir, la reforma de la ley de hidrocarburos, o la nueva ley de hidrocarburos que está metida ahí adentro, deroga el barril criollo, con lo cual ahí veríamos otra suba de probablemente 80% o algo por el estilo del precio de la nafta. Es decir, vamos a estar más caros que el mundo. Eso es rarísimo también, como el país en pocos meses, en dos meses, un mes y medio, pasó de ser un país regalado que cruzaban de Chile, de Uruguay, de Paraguay a comprar de este lado porque salía todo la mitad de un tercio, a ser un país que se está poniendo muy caro en dólares, con sueldos que siguen siendo los del país de hace dos meses. Ahí hay un problema, digamos, que también está... Hay que ver si sostienen el valor del dólar y la brecha, o eso se vuelve a disparar y acomoda las cuestiones, pero es un problema para los argentinos. Ayer, viste que, hablando del terrorismo internacional, viste que Bullrich ya empezó a descubrir células terroristas. Estuvieron varios años sin aparecer y llega ella al ministerio y empiezan a aparecer terroristas por todas partes. Siempre hay una conspiración ahí que está dando vueltas y supuestos comandos que aparecen y amenazas que ella desbarata. No vamos a ver más de esto seguramente en los próximos días. Es raro porque en general cuando otros gobiernos hacen esos anuncios, primero que anunciás cuando ya desbarataste todo y después contás qué es lo que venían a hacer un poco. Digo, pasó esto y después pasa acá y pasa en todo el mundo. Anda a creerle, ¿no? Porque justamente, como no pasó, bueno, está en la confiabilidad o la creibilidad que tenga el gobierno. El comunicado de ayer a la noche decía neutralizamos la llegada de una posible selva terrorista, detuvimos a tres personas, uno tenía pasaporte sirio, no, perdón, no tenía ciudadanía siria, pero también tenía nacionalidad venezolana colombiana, me hizo acordar un poco a la columna de Morales Solá que decía que el día de la marcha del polo obrero iba a haber, eran venezolanos cubanos. Cuba obviamente dijo que no tenía nada que ver con esa situación y después no sabemos muy bien qué pasó. Se habló de un container muy grande, de kilos, pero no sabemos de qué, que venían. No parece una investigación muy seria, digo. No fue helado esta vez, ¿no? Porque la última vez había sido helado lo que... Lo que digo es que si... El pollo, él se acordaba del pollo que hizo estallar Bullrich. Lo que digo es que si es una investigación en curso, lo cual puede ser, porque todavía no tengan todos los elementos, no se anuncia. Más si forma, claro. Más si es terrorista. Y si es todo lo que tienen, es medio poco para salir a anunciar que es una... Aparte es una posible célula terrorista. Sí. Aparte, bueno, ya nos pusimos, nos empezamos a poner de blanco de todas esas cuestiones, ¿no? Argentina ofreciéndose a eso. Al final no sé qué va a pasar con Israel, si efectivamente van a poner la embajada en... No, yo creo que sí, nada más que este gobierno de algunas cosas les cuesta avanzar. No tienen las ratificaciones de los embajadores todavía. Todavía no tienen ni siquiera el de Estados Unidos, ¿no? Y no, pero si el Senado recién... Lo tiene que pasar por el Congreso. Tiene que pasar por el Senado la ratificación. Sí, no, pero no... Creo que no mandó los pliegos tampoco. No, es que no mandó nada todavía, ¿no? Ah, por eso. No, no, yo entiendo que no. Ahora, me pareció interesante que ayer la que fue la embajadora, comillas, comillas, de Guaidó en la Argentina, inmediatamente después, que estoy viviendo acá, entiendo, inmediatamente que salió esta noticia, dicen, ¿vieron lo que les venimos diciendo? El terrorismo no es solamente un problema en Israel, en Gaza, con Hamas, en Venezuela es un problema regional. Digo, estamos entrando en una agenda que muy afortunadamente estábamos afuera. Sí. No quiero decir que estamos afuera siempre, porque tuvimos acá dos atentados. Digo, hubo un momento donde esto fue parte central de la agenda y de mucha preocupación, y que además desnudó lo que es el entramado de inteligencia, seguridad política de este país. Digo, pero no estábamos en la discusión de terrorismo internacional en los últimos 20 años. Y lo peor es que... Perdón. No, que lo que a mí me había comentado, en lo que tiene que ver con el área de inteligencia, es que iba a haber una influencia por parte, es bueno, justamente del Mossad. Digo, habría que ver también, sobre todo el contexto en el que se dio esta difusión de esta noticia por parte de la actual Ministra de Seguridad y lo que pasó en Medio Oriente también, ¿no? Digo, hay que prestarle mucha atención a toda esa injerencia. También, bueno, lo está diciendo el propio Milley, ¿no? Ese acercamiento a Estados Unidos, en un rato podemos contar cómo se da eso en materia de las Fuerzas Armadas, y también con Israel. Sí, y lo peor, y no pasa día que yo no diga que en este gobierno que tiene bastante de improvisación, el área más amateur es las relaciones exteriores, porque todo esto que comentabas, Laura, y a lo que hay que sumarle también, meterse en el otro conflicto, en el de Ucrania y Rusia, mandándole material tecnológico ruso a los ucranianos, con todo lo que eso implica. Y también en el tercero, que es el que está latente, que es el de Taiwán, porque también lateralmente Argentina se metió en ese tema que no tenía por qué hacerlo. Yo siento que estamos a un minuto de ofrecer la ayuda a Pakistán y terminamos de hacer enojada a todos nuestros socios comerciales. Es que sí, es que sí. Y está hecho por sobreactuación, por sobreactuar una posición ideológica que ni siquiera te pide la contraparte. Estados Unidos no te pide que hagas tanto. Y te digo algo más pragmático, que no te genera ningún beneficio. Porque si te genera un beneficio, lo discutimos. Cero. Porque cada uno tiene su posición ideológica, puede estar al acuerdo o no. Puedes decir, bueno, ellos dicen que trae este beneficio, yo digo que lo que perdés es mayor. Es una discusión. Yo no estoy viendo hasta ahora ningún beneficio. Nada. Ni limones. ¿Cómo es lo de las Fuerzas Armadas, Franco? Bueno, a ver, en el día de ayer se oficializó el cambio de la cúpula de las Fuerzas Armadas. Se nombraron a los nuevos jefes, al jefe del Estado Mayor Conjunto de las tres armas y también a los nuevos jefes de esas armas, del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y allí lo que surge es un común denominador, que es el vínculo de estos nuevos jefes con Estados Unidos, con Gran Bretaña. Digo, también me comentaban que el recambio contó con el visto bueno, no solo del jefe de gabinete, Nicolás Posa, sino también de Patricia Burge, decíamos, Ministra de Seguridad, pero con mucha ascendencia en defensa, cartera que está a cargo de Luis Petri, cuya imagen hacia el interior de las Fuerzas, después de todo esto que pasó, bueno, la verdad que está generando bastante desconfianza. Bulde directamente intervino en el nombramiento de algunas de estas personas, que son personas con las que ella tiene un trato directo. Así es, y en el caso del Ejército, donde se nombró a Carlos Alberto Presti, se hizo una purga de una veintena de generales, y generales que se manifestaban en contra de la intervención de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior. Digo, esto abre el interrogante sobre, bueno, quiénes son los que están nombrando y su posición, teniendo en cuenta que Burge está a favor de la intervención de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en casos de narco-criminalidad. Ahora decía Carlos Alberto Presti, bueno, hay una nota que publicamos en el estape, Presti es hijo de un genocida de la última dictadura cívico-militar, y su designación, decíamos, por esto que pasó, generó mucho, pero mucho malestar hacia adentro de la fuerza. En el día de hoy, Clarín publica que la explicación que da el gobierno para eso era que no había plata y que tiene que ver con una cuestión económica. O sea, achicaron el ejército, o sea, achicando los recursos humanos más preparados que tenés, que además vos gastaste plata durante décadas para formar esos recursos. Aparte que son veinte generales. ¿Veinte generales? Sí, insólita la explicación. Y lo que te pregunta es, ¿qué tipo de preparación primero que tiene el número 23 que elegiste, y los que están abajo? Absolutamente. Bueno, agradecemos que aquí hay un mensaje también de geopolítica. ¿Por qué? Porque a cargo del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas se nombró el brigadier general Xavier Julián Isaac. Y hablamos de un hombre que se formó en Estados Unidos, tiene formación allí, y que en 2016 Macri lo designó para cumplir tareas, bueno, justamente como agregado aeronáutico en la Embajada Argentina en Estados Unidos. Es decir, pasó por allí, y no es el único, porque el contraalmirante Carlos María Alievi, que fue nombrado jefe de la Armada, también tiene vinculaciones con Estados Unidos, porque también durante el macrismo entre 2016 y 2018, se desempeñó como agregado naval y agregado alterno de defensa, también en la Embajada Argentina de los Estados Unidos. Por otro lado, el brigadier mayor Fernando Luis Mengo, que fue nombrado jefe de la Fuerza Aérea y que está vinculado a Isaac, que es también brigadier, si bien me dicen que tiene juego propio, bueno, también, durante el macrismo en 2016, fue nombrado en misión permanente como agregado de defensa militar, naval y aeronáutico, donde en la Embajada Argentina, en este caso de Reino Unido. Pero, digamos, venimos viendo un mismo patrón. Está en la foto de embajador de... Ahí podemos ver exactamente el uniformado, es Mengo, acompañado de diplomáticos británicos, entre ellos Mark Kent, que es el primero de la izquierda, para quienes nos están siguiendo por la tele o por YouTube, digo que fue el embajador británico de la Argentina entre 2016 y 2021. Y decía el caso de Presti, jefe del ejército, hijo de un genocida, Roque Carlos Alberto Presti, fue su padre que no... Familia de Alcurnia militar de varias generaciones. Exactamente, pero que su padre, entre 1975 y 1976, tuvo a cargo de la represión en La Plata. Así es. Ni más ni menos. Y digo, falleció ya su padre en 1993, y no fue juzgado, porque entonces estaban vigentes las leyes del perdón, pero se le adjudican al menos 44 casos, ¿no?, de secuestros, torturas y desapariciones, con, bueno, tenía a su cargo la represión en el área 113, alguno de los centros clandestinos de detención, para que se tenga noción que estaban bajo su órbita o la órbita de la zona que él tenía a cargo, eran La Cacha, el Pozo de Arena, la Comisaría Quinta, digo, son muy conocidos para quienes siguen casos de deshumanidad. Su hermano es Daniel Presti, un abogado también que fue jefe de bloque de la legislatura portuguesa del PRO, y que fue secretario del juzgado de Guillermo Montenero cuando Montenero estaba en Comoropi. Por lo que me comentan de su entorno, no se habla con el hermano hace 20 años, hay ahí una distancia, pero, bueno, digo, para nombrar a Presti a esta persona es que se corrieron a 20 generales o sea, un jefe que es hijo de un represor y después toda una línea de conducción de militares vinculados a Estados Unidos. Exactamente. Y en el caso de Presti fue también durante el macrismo agregado de defensa militar naval y aeronáutico en la Embajada Argentina en Guatemala con ascendencia también en Centroamérica. Y si no me equivoco, creo que si SAC participó de las negociaciones, esto es un tema que puede ser que crezca, que es los aviones de combate de los F-16. Exactamente. Estaban en discusión entre comprar chinos o comprar estadounidenses. Bueno, creo que la nueva cúpula militar quizás esté más orientada para un lado o para el otro. SAC también amigo personal de otro viejo conocido tuyo, Franco, el Tano Daniel Angelisi. Sí, así es. Muy buen vínculo. Y digo, este negocio de los aviones estamos hablando de un negocio de cientos de millones de dólares, digo, no es que estamos hablando de algo de baja monta. Sí, así es. Volvamos un poco a los precios al bolsillo porque siguen llegando nuevos aumentos que como decíamos con cada suba de la nafta y cuando llega ahora la suba de la luz y demás eso va retroalimentándose. Adelantamos antes de meternos en alimentos, algunas prepagas hoy empezaron a anunciar lo que Velocopita había anunciado ya ha pronosticado el fin de semana que es aumentos de alrededor de entre el 25 y el 30% para febrero. Es fácil pronosticar en estas condiciones. Sí, cuando sos el que más o menos decidís. Perdón, antes de pasar a alimentos, un detalle más de la nafta porque la regulación estatal no es solamente sentarte a negociar con las empresas a ver cuánto suben y demás. Ayer mucha gente cuando se supo que iba a subir la nafta de hecho se supo porque hubo una entrevista de alguien de la cámara del combustible y lo dejó saber pero en realidad iba a ser sorpresa. Entonces mucha gente preocupada salió a cargar el tanque se vieron largas filas en varios lugares algo que ya es un paisaje habitual cada tanto en este país pero una de las petroleras ante esta situación y con gente haciendo fila en las estaciones de servicio decidió adelantar a las 10 de la noche la suba del precio que en general por regulaciones que había previamente tenía que hacerse a las 12. es decir siempre van a encontrar una ventaja más para cagarte si no hay una regulación pero para mí era la escena perfecta de lo que plantea mi ley es que cada uno haga lo que quiera literal económica no socialmente porque no está bien el aborto pero que económicamente todo el mundo haga lo que quiera la libertad irrestricta de las empresas esta vez no fue a hacer cola no sobreactuó como fue la otra vez tenía el tanque lleno justo quizás le avisaron y lo pagó con su propia tarjeta no con la de ningún otro que se la preste nos van a pasar la factura después para que la mostre vamos a repasar los aumentos en verdulería por poner esto perdón esto que vemos es un relevamiento esto salió en una nota que lo van a encontrar hoy en la web del Destape de Rodrigo Núñez es un relevamiento que hace mensualmente el Instituto de Investigación Social y Económica y Política Ciudadana y CEPCI a 850 negocios de cercanía en barrios populares de 20 distritos del conurbano esto es conurbano y son no estamos hablando de grandes supermercados estamos hablando de lo que la gente termina consumiendo que es cercanía a locales pequeños lo que estamos viendo en un promedio en general para alimentos dio alrededor del 50% un poquito menos del 50% en un mes de noviembre para diciembre digo esto porque teniendo en cuenta estamos hablando de que la inflación la estiman para diciembre en 30 y que con todos los aumentos que estamos nombrando y que venís nombrando nos imaginamos un enero que no es muy raro pensar que va a estar igual o mayor digamos se va a acelerar todavía la inflación y como dijimos el otro día en general marzo tiende a ser un mes la inflación pica más todavía estos números van a seguir aumentando en el caso de la leche si pasamos pasamos un segundito al próximo la de almacén en el caso de la leche es increíble 128% de variación mensual de 550 pesos a 1300 pesos que locura yo me pregunto a quien en estos 20 distritos del conurbano bonaerense le subieron el sueldo en un 130 100 50% la variación anual casi 520 bueno las variaciones anuales ya es una desproporción absoluta el arroz 733% quien era el dueño de la mayoría del arroz que se produce en la Argentina el de Clarín ¿no? Aranda después tenemos pan fíjense que son todos alimentos básicos digamos no estamos hablando de ninguna cosa fuera de lo común el pan 48% la harina de trigo 55% la polenta 50% en el lapso entre noviembre y diciembre o sea estamos hablando en un mes en 30 días y no pasemos a la placa de carnicería porque nos ponemos a ahora viene eso obviamente estamos hablando de la disparada se dio especialmente contra la devaluación yo ayer escuchaba a uno de estos jóvenes financiistas gurús que están dando vuelta que lo que planteaba es lo que ya venimos planteando pero digo también lo plantean desde su visión que con el nivel de aceleración de la inflación casi que en breve va a tener que venir otra devaluación y si o sea que en breve esto va a volver a pasar claro es que si tenemos en cuenta que el dólar es un precio más de la economía digo no se va a poder quedar fijo va a acompañar todos estos movimientos lo están pisando para habilitar un carry trade porque también está pasando algo que es muy nefasto que es si vos tenés ahorros en pesos o bueno tu sueldo que también es en pesos te da el plazo fijo muchísimo menos que la inflación ahora si vos tenés la plata en dólares y te pones a hacer bicicleta es decir la pasas a pesos para sacarle intereses y después volver a dólares el dólar está planchado y los intereses que están dando son de un 10% mensual o más entonces están haciendo de nuevo la famosa bicicleta pero ahora contra tu sueldo pero lo que digo lo que a mí me interesa que la gente vea es que por ejemplo gaseosas 81% mensual ya nadie tomó una gaseosa puré de tomate 41% pasemos a carne y cuando miren estos precios piensan que esto no va a ser el único pico que van a ver estos son un poco los cortes populares si yo no me equivoco que se van a recién perdón recién ayer se habilitó la exportación con lo cual esto no incluye el aumento de precios que venimos adelantando que va a ser consecuencia de la liberación de exportaciones 62% para el asado 59% para un kilo de nalga 49% para paleta o sea acá no aparece el lomo estamos hablando de cortes populares bueno imagínense que a esto están diciendo que se viene ahora cuando empiece a aceitarse la exportación se viene un nuevo pico hay gente del sector que empieza a hablar de 21.000 20.000 ayer hablábamos con el Chanta de Schiarity de la cámara de la carne y nos decía que había aumentado solamente 200% en el año la carne ahí lo tenés la variación de la carne 400% bueno otro aumento te acordás que acá Buzzi dijo el kilo de la carne va a estar entre 20 y 25.000 pesos y ya lo están diciendo en todos lados totalmente pero a mí yo quiero dejar dos cosas que cuando vean estos números que hay en claro estamos hablando del conurbano de la parte del sector digamos de la región más poblada de Argentina que además concentra sectores populares estamos hablando de locales de cercanía y estamos hablando de todos productos populares o sea esto no estamos viendo qué pasa en Palermo con algo no sé gourmet no y que esto es una transparencia de ingresos se trata de eso básicamente todos los pesos que te faltan en el bolsillo cuando vas a hacer compras están en el bolsillo de alguien más y que esta es la primera foto solo la primera foto de la era milay porque tampoco yo entiendo cuando te responden esta no es la primera foto ya venían subiendo sí venían subiendo ahora esta es la primera de muchas que van a venir seguidas es una dinámica nueva distinta más rápida más acelerada y con escalones cada vez más altos más grandes y quería en ese sentido hacer dos comentarios sobre las justificaciones que se leen por parte de economistas en las redes que hoy en día tomaron casi el papel de voceros informales del gobierno porque Caputo no habla Adorni cuando le preguntan de economía dicen que le preguntan a Caputo a Pose no le conocemos la voz a Pose no le conocemos la voz mira lo callado yo seguía después de tu nota de hoy también está en la espada lo callado que estaba Franco Franco en un momento se había presentado como el gran vocero a Franco le sacaron la botonera le cortaron las piernas pero entonces uno tiene que guiarse por lo que dicen algunos influencers economistas en las redes y demás y hubo dos argumentos que escuchamos en los últimos días y que están quedando en ridículo uno es los que festejaban hace cinco días seis días que la nafta había bajado 50 pesos y el mercado funcionaba decían vieron está bajando la nafta con la carne pasaba lo mismo y ahora está quedando en claro el ridículo que hicieron y el otro es el de los consultores económicos que hasta hace un mes pronosticaban gráficos de hiperinflación con escenarios catástrofe para el 2024 y el 2025 diciendo que iba a ser todo un desastre que había que cambiar el rumbo y ahora sin que hayan aparecido fuentes extras de financiamiento sin que se hayan corregido positivamente ningún tipo de pronósticos sobre la actividad económica al contrario en una situación cada vez más grave te empiezan a decir que a partir de abril empezaría a bajar la inflación y en el segundo semestre del año que viene vamos a tener de un dígito mensual ¿basado en qué? ¿en qué datos? ¿en qué análisis? además el propio presidente de la nación lo mostramos el otro día con un tuit advierte que la inflación de los próximos del próximo año y medio a dos años es responsabilidad masa yo me imagino que no le va a querer dar la responsabilidad masa de una inflación del 8% mensual en abril es que son más papadistas que el papadas ¿no? como dice pero ni siquiera lee lo que está anunciando el gobierno no, no claro que no te ponen a bueno eso a decir lo que sus clientes quieren escuchar ese es su negocio esta es la supuesta inflación virtuosa ¿no? esta es la buena a mí me gustó otra vez alguien que decía esta es la inflación diseñada como como diciendo hay una inflación que venía acelerada pero esto se hizo adrede o sea esto está dirigido o sea es como decía Nicolás no puede ser que no sepan que lo que está pasando está pasando ahora el tema es cuál es su cálculo para considerar que pueden seguir espiralizando sin consecuencias o por lo menos sin consecuencias graves para digamos la estabilidad del gobierno y mientras la gente aguante lo van a seguir haciendo y así como hay inflación buena e inflación mala también hay filas en las estaciones de servicio buenas y filas en las estaciones de servicio malas porque anoche este era un panorama que se veía lo estamos viendo en pantalla no solamente en la ciudad de Buenos Aires en el AMBA en todo el país con el agravante como contábamos de que las empresas ahora te lo suben a la hora que quieren sino que no vi los móviles en las puertas de las estaciones de servicio yo vi algunos móviles y te encontrabas por eso siempre digo que a veces uno hay cosas que no le entran en la cabeza pero tiene que escuchar gente que decía bueno pero esto es responsabilidad de lo que dejaron digo todavía eso está presente mucha gente uno no puede saber por lo que dice una o dos personas en una cola de supermercados si eso es mayoritario o no si creció o no eso como estábamos viendo ayer con la encuesta de Subán Córdoba pero lo que digo es que todavía eso es algo que está fresco porque asumió hace tres semanas o sea es todo tan vertiginoso que parece que fue ayer claro asumió hace 23 días ahora Maza dijo lo del NAFTA 800 dijo esto de un día para el otro fue de un día para el otro menos de un mes lleva sí, sí, sí y también lo que es una aceleración increíble es el proceso de algunos influencers o personajes en redes y demás de de Millet en en replicar algunos de los de los gestos que más burlones si se quiere que tuvo en su momento el kirchnerismo en la etapa más entusiasta ¿no? esa cosa de Nick militando las segundas marcas no sé si tenemos ahí el tweet Nick ahora como se ve que lo del humor ya no no sé se pone a hacer precios cuidados o sea está subiendo a sus redes distintos ejemplos te recomienda comer queso tonadita la gaseosa cunnington ¿se acuerdan? a mí me encanta que acaban de descubrir la gaseosa cunnington ¿en dónde vivían? es verdad la sinceridad está buenísima pero ¿se acuerdan cuando Cristina una vez en un mensaje habló de que primero te dicen que te están mejorando la economía y después te hablan de que tenías que ir a comprar las marcas Cuchuflito y no me acuerdo qué otra ¿te acordás? sí Pindonga y Cuchuflito y está pasando tal cual y después la otra es la de culpar a las corporaciones que son malas ahora esa guerra de góndolas es muy muy lindo esos carteles muy con estos sería la palabra una vez que está derogada la ley de góndolas de repente o por ejemplo está este otro economista que va también a los canales Lacha creo que es el hijo de Lita de Lázari que pone amigo Yel Acción y PF de Onda porque son amigos no sabemos Yel Acción van a llegar a cobrar el combustible a precios sostenibles en línea con los internacionales no hay dudas pero no mates la reforma antes de nacer no es por mi bolsillo es por tu sustentabilidad larga de la mano y pensalo cheto descallejado Empezaron con el tema del pedido ¿te acordás cuando Carrió lloraba por los canales pidiendo que vendieran la soja a los productores agropecuarios bueno esto y lo mismo que Macri si yo les voy a hablar porque yo soy uno de ellos me van a entender no no o sea las empresas tienen una lógica que es la lógica de las empresas digamos y el problema el problema acá que el que perdió o está perdiendo su lógica en este esquema las empresas no cambiaron el que está perdiendo su lógica o la que debería ser su lógica es el Estado claro ese es el problema el que se es el para usar una palabra que se puso más se construyó no sé se está perdiendo su personalidad se pierde la intermediación la política como intermediación pierde su rol entonces las empresas están haciendo lo que hacen siempre antes lo frenaban un cachito tampoco vamos a decir que lo frenaban todo y ahora no lo frenan nada porque frena está éticamente en la ética política de ellos mal listo pero había un Estado que más o menos trataba de ponerle un coto con muchísimas dificultades porque la inflación también era altísima obviamente ayer bueno vieron que el género de moda ahora en los canales periodísticos es salir a la calle a preguntarle a la gente y da resultados a veces bastante llamativos ¿cuánta gente pensará por ejemplo como este hombre? me voy a contar no hay problema cree que hay luz al final del túnel sí, sí digo porque ahora se proyectan otros dos meses más de 30% cuatro años aguantamos no, hemos aguantado dos meses tres meses un año en su economía del día a día ¿cómo lo asusté señor? no hay ningún problema lo que está caro yo no lo compro y que lo tiren eso directamente cuando usted ve algo que está caro lo evita salvo lo de primera necesidad que hay que comprarlo sí o sí después lo demás la carne bajó solita solita no se compró y bajó solita ¿asimila el aumento del transporte? ¿lo ven normal? sí 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 estamos pagando estamos pagando nada de transporte yo sé que lo va a sufrir un montón de gente que tiene menos posibilidad económica de la que podemos tener nosotros pero bueno pero confía que se puede estabilizar sí era necesario era necesario sí o sí ¿sabes lo que vos decías Lau? por eso digo hubo una construcción de mucho tiempo por un lado ¿no? de que estábamos tocando fondo de que no había no había no había todo este discurso de bueno lo dijo hace poco que siguen con ese discurso de va a ser un que dijo una cosa no dijo de una crisis de cualidades bíblicas no me acuerdo ah sí cataclismo claro siguen diciendo que es esto o la hiper esto o la muerte esto o el barranco ese discurso caló muy fuerte y además hay que reconocerlo la gente venía de cuatro años de un gobierno que no se hacía no se terminaba de hacer cargo de los efectos que tenía su capacidad o incapacidad de resolver los problemas eso también entonces también hay una cuestión de que el peronismo ahora enfrenta un problema de credibilidad cuando él se enfrenta con esta gente le dice no pero lo que tenemos que hacer es tal cosa y por qué no lo hiciste antes por qué no me solucionó este problema entonces eso está muy fresco pero es lo que hablábamos hacer de por qué digamos el peronismo tampoco sale en este momento más de lo que claro lo que pasa que ahí tenés una encerrona para mí mi ley sabe que el peronismo está en ese momento de debilidad y está aprovechando lo que pasa es que está aprovechando no poniendo quinta se está estrellando agarró la calecita y va a mil por hora a mí me llamó ahí perdón es donde digo que no sé cuánto margen tenés para reconstruir como si fuera un periodo normal tu credibilidad a mí me llamó a mí me llamó la atención ayer el fuerte este comunicado de las provincias patagónicas ¿no? sí importante aparte ahí tenés el PRO tenés de partidos provinciales tenés de unión por la patria todos diciendo bueno en un tema específico es la ley de pesca que estaba era muy malo lo que salía en la ley ómnibus ahí está en defensa de la soberanía los recursos yo digo por la soledad política o el aislamiento político en el que va quedando el gobierno sin interlocución con los gobernadores y ahora quienes parecen como más cercanos porque la verdad los gobiernos de Neuquén que son partidos provinciales históricamente han sido muy cercanos a los oficialismos siempre buscan la manera de acercarse bueno el de Río Negro está más cercano de Neuquén por la patria pero también y ahí ves bueno está el de Tierra de Fuego está el de Santa Cruz que también el otro día salió un reportaje donde daba algunos elogios a a a a Miley muchos fans en las redes tiene Vidal sí para ser alguien tan desconocido y Nacho Torres leyendo esto y leyendo tu nota que es el nivel de frustración que tienen que tener algunos de estos gobernadores como le dijo Clarín hoy aliados aspiracionales me encantó el nivel de frustración con el gobierno que tienen que tener para hacer esto el famoso dejanos ayudarte porque fíjate que lo que hacen es ser muy puntuales y criticar una cosa no quieren ir a criticar de lleno al gobierno ni al DNU ni a la ley ómnibus y es lo que contás vos en la nota no tienen por dónde entrarle al gobierno no les abre un canal de comunicación real sí no porque aparte se encuentran con estos hechos consumados ¿no? son tipos que nadie los consulta si vos vas a hacer algo referido a la ley de pesca lo menos que podés hacer es hablar con los 3, 4 gobiernos en los cuales la industria pesquera es algo muy importante si vos no hablas y desregulas que aparte dicen ¿cuál es el beneficio? o sea que vengan acá los pesqueros chinos los pesqueros españoles se te instalen en la costa te saquen toda la riqueza estícola aparte ya son buques de factorías sale producto terminado de ahí y esto los habilita a no descargar en puertos argentinos ni contratar empleados argentinos es que es lo que decíamos con Nico es porque no deja de ser parte de una política exterior también que está obsesionada con lo ideológico en este caso es regular el estado no presente pero no tiene ningún beneficio porque no es que esos países que se van a ver beneficiados que sus pesqueros se van a ver beneficiados le hacen un guiño no sé les ayudan en la negociación con el FMI o sea no veo no hay nada en este momento pero además de eso veo otra cosa no tan puntualmente sobre este caso particular de la pesca sino con la dinámica política que es da la sensación de que esto es un gobierno que asumió convencido de que todo lo que vendía hacia afuera lo que decía hacia afuera de que este es un país ingobernable de que llegas y no te dejan gobernar de que llegas y te bloquean todo era cierto cuando la Argentina es un país sumamente gobernable sobre todo cuando no sos peronista te sentás ahí y vienen todos a golpearte la puerta a ver qué negocio podés hacer con qué te pueden ayudar porque además es como lo que dijimos ayer de la CGT no es que los gobernadores en general tienden a no estar abiertos a los diálogos no importa quién sea el poder de turno entonces están yendo al choque contra gente que no quiere chocar contra ellos y hay que ver eso cuánto dura si se dan cuenta si deciden aprovechar esa ventaja que tienen para negociar en cuyo caso es probable que quizás no pase la totalidad de lo que mandaron pero si la parte más sustanciosa o si se deciden no ir al todo de nada donde lo más probable es que terminen precipitando una dinámica política que no beneficia en general al oficialismo yo creo que hay dos variables ahí a tener en cuenta una es la judicial que puede llegar a ser la que pueda poner un freno creo que no hay que dejarle de prestar atención a aquello con respecto a el rol que puede tener en el marco de esta dinámica política que se está dando y en ese sentido convengamos que la justicia va a estar mucho más dispuesta a hacer la vista gorda y dejar pasar cosas si el gobierno negocia con ciertos actores que si se pone intransigente eso sin dudas sin dudas y por otro lado más allá del testimonio que escuchamos mi duda es cuánto puede llegar a hacer cuánto espera puede durar esta presión económica y social sobre la clase trabajadora y puntualmente con respecto a a esta presión que se da y cuánto puede esperar socialmente el país digo si puede haber una reacción o no digo cuánto este discurso de la casta digo porque se habla de que mi ley hablaba de la motosierre y demás pero es claro que tuvo un discurso con el que mintió sí claro y la reacción creo que la reacción de ese electorado bueno habría que prestarle atención también esa capacidad de bueno mientras la sociedad lo resista van a seguir avanzando digo dónde va a estar ahí ese punto de quiebre claro el trabajador protegido por un convenio colectivo bueno que ahora se van a caer todo pero por un gremio está en blanco bueno tiene forma de recuperar el problema va a ser el gran trabajador informal en muy alta medida votante de mi ley ¿no? sí por eso yo siempre va siempre no últimamente porque esto es muy reciente insisto en que quizás la pregunta no es tanto si va a haber una reacción o no si esto va a tener de alguna manera una se va a llegar o no a una situación de crisis social porque para mí la respuesta es sí tarde o temprano no es sostenible estos niveles de aumento de precios sin que aumenten los ingresos sino que la pregunta es cómo se va a canalizar esa crisis y ahí es donde entra en juego qué puede hacer la política si se logra reconstruir de alguna manera ese vínculo o si vamos a otro que se vayan todos que fue una melodía que en la campaña estaba sordinada por la presencia del propio Millet que de alguna manera representaba eso pero que decidió ponerse del lado del todos porque claramente más allá de que Casta fue durante mucho tiempo un significante vacío y en parte en eso se basó el éxito de su campaña a medida que cada uno se siente atacado por las medidas va quedando claro que sea lo que sea Casta te toca a vos y entonces ahí creo que hay una cuestión que puede llegar a derivar en algo todavía menos gobernable con todavía menos política para ponerlo en los términos que vos hablabas Lau todavía menos intermediación y negociación y ese creo que es el peligro más grande que hay que de esto no salgamos para arriba sino bajando un escalón más de ahí también la necesidad de la reorganización y quizás más rápido de lo que los tiempos naturales de la política dictarían del peronismo por un lado yo creo que tiene que ser rapidísimo porque la pulsada en el Congreso la tenés hoy y si esa pulsada se pierde las consecuencias son décadas para adelante y después que si la política económica sigue a este ritmo bueno es lo que decís en algún momento esto va a seguir digamos el malestar va a empezar a crecer y cuanto más crezca más se va a despegar del gobierno anterior o sea no es que van a olvidar el gobierno anterior pero si va a empezar a ver más gente que responsabilice naturalmente a este cuándo va a pasar y depende de cuándo acelera o si vos tenés otro mes de 100% de aumento de la nafta es sostenible eso no es sostenible ahí es donde juega un poco las imponderancias del humor social ahora que vos sigas sin tener interlocutores de la política que empiecen a canalizar eso puede derivar en una situación de antipolítica todavía mayor y hay cuestiones también estructurales en ese sentido porque parte del problema más allá de los errores que cometió el peronismo y más allá de las enormes falencias del último gobierno también está en que resulta cada vez más difícil hay cada vez menos herramientas para que aquello que se vota después tenga una correlación real con lo que puede hacer o no un gobierno cuando llega al poder y eso es un problema adicional que se puede sortear como lo vimos en el caso de Lula lo hablábamos ayer pero es cierto que parte del desencanto con la democracia tiene que ver con que cada vez hay más obstáculos que no pasan por el voto que no pasan por la voluntad popular entre una decisión política y que eso se ejecute y tenga efectos reales García Linera decía que no estábamos le preguntaron el otro día si él creía que estábamos en una derechización o una nueva época más de derecha en la región o más de izquierda y él lo que decía es que no estamos en ningún momento estamos en un momento de transición lo que él preveía es que lo que iban a empezar a surgir en las elecciones eran lo que estamos viendo que lo que gana en realidad es la oposición hoy es más fácil ser oposición así es porque estás en situaciones mucho más complicadas en términos fiscales en términos de reservas etcétera etcétera en la región y que entonces gana la oposición porque ser oposición es mucho más fácil que gobernar pero que después la desilusión es rápida porque no se pueden alcanzar ni la mitad de los objetivos entonces lo que vamos a ver es quizás haciendo una derecha aunque sea más radicalizada pero fracasa después haciendo un intento de centro izquierda pero fracasa y que todavía no sabemos a dónde va a ir esa transición porque depende de que se genere algún liderazgo digamos de mayor nivel que permita construir un plan que se pueda sostener digamos Néstor por decirlo un Lula para decirlo en términos de personas que tenga un proyecto que no se no se no se no se fume no se fume en un año ¿entendés? Sí y respecto a eso me parece importante señalar que hoy se va a debatir en el Senado en comisiones el proyecto para boleta única de papel que lo venden como una cuestión economicista lo cual a mí me parece un horror pensar en la democracia en términos de unos millones más o menos de pesos de costo y también bueno con cuestiones agitando supuestas versiones de fraudes que nunca se comprueban y demás pero lo cierto es que la ciencia política ha estudiado extensamente el efecto que tienen los sistemas de elección en los sistemas de gobierno y está claro que la boleta única de papel comparada con la boleta partidaria que se utiliza en la Argentina lleva a una mayor tendencia a ejecutivos que no tienen mayorías propias en los parlamentos es decir ejecutivos más débiles entonces para mí no es inocente este avance por la boleta única de papel sino que es un paso más en este proceso de desempoderar a la política de desempoderar a las instituciones de la democracia y me parece bastante grave me parece bastante grave además es un proyecto que ya tiene media sanción de diputados con lo cual si llegan a aprobarse así como está en dos años vamos a votar con boleta de papel si igual ahí yo creo que es algo que no tengo una posición acabada porque creo que es algo complejo a analizar pero al mismo tiempo están proponiendo el sistema estadounidense unidistrital que significa que uno no va a ir a votar por ejemplo voto en capital no voy a votar una lista sábana donde quizás conozco a los primeros cinco pero pueden entrar más o en Buenos Aires que por ejemplo no suelen entrar 17-18 sino que la capital o la provincia se va a dividir en distintos distritos y en cada distrito se vota uno entonces vos votas a uno solo eso también se puede hacer tanto con boleta única como con boleta partidaria que a qué lugar encontrase en la lista pero genera en general que los partidos grandes se ven más fortalecidos entonces ahí choca un poco con el Inglaterra Estados Unidos Chile por eso que no existen las terceras cuartas fuerzas digo eso me parece que puede chocar eventualmente con la atomización en el parlamento propio de pero al mismo tiempo se presentan como cosas diferentes esta reforma electoral a mí mi sensación y lo que me preocupa pese a que creo que el UNIDSTITAL tiene sus ventajas es que no veo no veo como que se presentó un plan integral no hay un proyecto de país no, no pero además de reforma electoral como que hay cosas hay como cosas separadas y hay que ver cómo conjugan una cosa con la otra porque además no es de un día para el otro la gente cuando cambia la forma de votar cuando cambia la forma de elegir tenés que explicarle las primeras elecciones van a hacer un lío digo cambiar es difícil y me parece que no hay nadie pensando en algo que después afecta y mucho no solo al día de las elecciones a cómo se conforme después la representatividad del país y ahora son como cosas separadas se puso de moda la boleta única se vota esto copiamos todos los Estados Unidos de la toga del juez hasta esto y se quiere votar esto y me parece que no hay una cabeza pensando en cómo es el sistema electoral en su conjunto es que no hay una cabeza pensando nada en su conjunto yo creo que hay cabezas pero que cada uno piensa su sector su quinta su kiosco no hay un proyecto de país no hay una idea de cómo debería ser mientras tanto en Narnia en una galaxia muy lejana está pasando lo siguiente viste que todo el mundo se preguntaba por qué no se mudó olivos sí es verdad primero algunas refacciones acondicionamientos pero menores en realidad la causa fundamental eran los famosos construir los caniles para sus cinco perros que no son pequeños precisamente los mastines los mastines los cinco mastines pesan 100 kilos 100 kilos sí 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 ahí lo ven bueno resulta que yo los conocí en Valle Claro en su casa de Benavides yo todavía no los conocí más que por fotos son ponis son ponis exacto bueno son imagínense 100 kilos cada uno 500 toneladas o sea que es importante los caniles que necesitan los mastines del presidente no son caniles comunes de un perrito chiquito no son caniles es reforzar las paredes porque no es que están en encerrar al aire libre son animales particulares tienen personalidad los animales no son no son perritos falderos podríamos decir precisamente entonces necesitan reforzar las paredes el presidente contrató y pagó de su bolsillo que la arquitecta prepare o acondicione toda la una una casa que hay en Olivos pequeña una casa para que estén sus perros y de aquí que parte de los componentes que necesitan para reforzar las paredes es importado entonces supongo que la arquitecta habrá solicitado a su proveedor que le suministre ese insumo adivina que pasó al ser importado que necesitas dólares y no tenemos entonces ley le cayó las mismas que al resto está en la cola de espera o sea en realidad no mi ley porque obviamente la orden o el pedido al proveedor debe estar en nombre del arquitecta o al proveedor que importa este insumo desde el 10 de diciembre empezó este tema todavía estamos a 2 de enero todavía no ha podido importar este insumo clave para poder reforzar las paredes para así poder ir con sus 5 hijitos de 4 patas ante todo yo quiero expresar mi solidaridad con el mal momento que está pasando el presidente terrible lo que está pasando está alejado de sus la angustia que trasladan las colegas hay varias cuestiones a tener en cuenta una 4 perros el quinto se murió hace varios años que el presidente no pueda asumir eso ya lo suficientemente como para que los periodistas repitan esas cosas no habrá un quinto clonado no sabemos por lo menos él habla de 4 él habla de 4 número 2 el presidente no necesita esperar a que estén listos los caniles para mudarse a Olivo porque los perros en este momento no están con el Hotel Libertador podría estar sin los perros en Olivo también hasta que estén los caniles él está en el Hotel Libertador donde no hay libro de visitas para poder tener todas sus reuniones de forma secreta privada e ilegal para hacer anda a saber qué negocios y chanchullos con toda la nuestra me preocupa tu falta de empatía son sus hijos son sus hijos tercero tercero si son sus hijos para no 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 te son las palabras si son sus hijos me extraña que viva desde hace claro desde hace más de 3 meses sin ir a verlos ¿no? ahí algo raro hay hay algo raro evidentemente hay aparte ¿de cuántos dólares estamos hablando que necesita para reforzar las padees no y acá nos preguntamos ¿no? ¿él no cobrará sus charlas en dólares? si lo pagó de su bolsillo no sé porque necesite no creo que le ahorren pesos con lo cual no sé porque necesite comprar dólares en el mercado único libre de cambios salvo que esto lo esté pagando el erario público lo cual no estaría mal porque es lo que hace todos los presidentes cada vez que ganan y se tienen que mudar a olivos el tema es que nos quieren mentir diciéndonos que mi ley es bueno y paga todo de su bolsillo cuando en realidad lo hace el estado como corresponde reiteremos el problema no es quién lo paga el problema es que tiene que vivir en olivos porque en olivos hay un sistema que está institucionalizado para el presidente para saber quién lo va a ver quién entra el tema de normalizar que viva en un hotel donde el dueño tiene ya intereses declarados en el gobierno y tuvo beneficios declarados en el gobierno hay una razón por la cual el presidente no suele vivir en un hotel o en un lugar privado se llama conflicto de intereses no es tan difícil bueno estamos en un país donde todo el mundo apareció en todos los diarios y seguimos normalizando que atrás de el principal paquete de reformas hay estudios de abogados y todos lo dicen hasta los medios que están a favor del gobierno y es en total normalidad bueno eso es otro logro privatizamos el poder legislativo esto es otro logro comunicacional del gobierno digamos donde hay un montón de cosas que en otra época hubiesen sido impensadas y acá son aceptables ahora toda la presentación de la noticia como si fuera un sacrificio que estaba haciendo mi ley es un ciudadano más como uno más se ponía en la cola a ver si podía pedir en dólares cuando pegamos con Ari el registro de ingresos a solivos nos encontraremos con bueno los que van a reformar quizás pueden ir al hotel a ver si se lo dan la señora que hace de medium porque hay una que creo que hace de medium va a estar en Aligo estaba leyendo habría que ver la legislación sobre el tema pero tiene que haber en teoría algún tipo de registro aunque se encuentre en el hotel pero lo cierto es que dudo dudo que eso exista y que en todo caso si existe no tenemos ninguna forma de comprobar que sea efectivamente fehaciente y que no sea un cambio no es un documento público exactamente bueno la teoría ha abandonado el edificio digamos hoy leía justo para terminar pero me que cuando fueron cuando fue la primera invasión inglesa en 1806 que fue la fue exitosa durante un tiempo los ingleses tomaron control del gobierno de la ciudad de Buenos Aires Sobremonte se escapó a Córdoba y demás y hubo una serie de importantes hombres de la sociedad criolla de ese entonces que fueron a rendirse a rendirle pleitesía a la corona británica que era algo que se ofrecía llegamos nosotros si querés estar con nosotros vení firmás este libro y te transformás en un buen súbdito de la corona cuando termina la invasión ese libro se quemó pero uno de los responsables del gobierno inglés un tal Gillespie cuenta en sus memorias que había tres miembros de la junta del 25 de mayo de 1810 entre los que habían ido a a rendirle pleitesía a la corona británica cambiar opiniones humanas está bien me imagino cuántos habrá en el hotel de no no gente gente que tengan un muy buen día nosotros ahora vamos a arrancar ya con Navarro 2023 tenemos 2027 no 2023 todavía si estamos ahí en el vórtice espacio temporal porque pasan cosas raras en este país y nosotros queremos ser las imprevisibles para estar a la altura de las circunstancias bueno gracias Franco gracias Lau gracias Fer quédense que en un minuto ya arrancamos una sesión una sesión